Tú, que eres mi cura, la mujer que me enchula, la que todas las noches me rompe con tu cintura, tú. Tú, que eres mi cura, la mujer que me enchula, la que todas las noches me rompe con tu cintura, tú. Tú, que eres mi cura, la mujer que me enchula, la que todas las noches me rompe con tu cintura, tú. Me encanta, cuando hacemos el amor, me da cautela, sin compasión, tiene un sabor, un manito flow, me pone en la vaina y me llena de emoción y de esa grosura. Cuando tú me besas, me siento en la luna, te voy a dar chispas, te voy a dar cautela, te haré el amor cuantas veces tú quieras. Tú, que eres mi cura, la mujer que me enchula, la que todas las noches me rompe con tu cintura, tú. Tú, que eres mi cura, la mujer que me enchula, la que todas las noches me rompe con tu cintura, tú. Quiero que sepa, mami, que tú eres la única que ha podido llegar a donde se vive la historia. Quiero que sepa, mami, que tú eres la única que ha podido llegar a donde se vive la historia. Quiero que sepa, mami, que tú eres la única que ha podido llegar a donde se vive la historia. Quiero que se vive la historia. Quiero que sea, mami, que tú eres la única que ha podido llegar a donde se vive la historia. Mi amor, mi amor con locura, tú eres la mami y mira que me enchula La que me pone en sabrosura, la que a mí me rompe en la cama Con tu cintura, tú tienes un malao, que a mí me tiene, me tiene amarrado Cuando me besas quedo inmunizado, tu boca, tu pelo, tu cuerpo me tiene amarrado Eres mi hija, la mujer que me ayuda, la que te dará el bote, pero me conoces como la luz Eres mi hija, la mujer que me ayuda, la que te dará el bote, pero me conoces como la luz Quiero que sepa, eres la única que ha llegado al corazón de Miguel Ascora Máster J Y le a ella lo mucho que yo la quiero Miguel Ascora Eres mi hija, la mujer que me enchula, la que todas las coches, me rompe con tu cintura Eres mi hija, la mujer que me enchula, la que todas las coches, me rompe con tu cintura Eres mi hija, la mujer que me enchia en la cama Eres mi hija, la mujer que me enchufa con tu cintura